La Emperatriz Redoblada, parte 2 El Marqués Carl me contó que fuiste a cazar bestias exóticas y trajiste una al palacio Pinche soplón O sea, ¿qué es cierto? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿No trajiste una zorra albina al palacio para hacerme un abrigo? No es una zorra albina, es rasta Oh, rata, una rata albina Para, me arruinas la comida con tus celos enfermizos ¿Celos? Si ella no me llega ni a los talones, es más, ni siquiera somos de la misma especie Entonces, es verdad Sabía que tenías gustos norteños porque somos primos, pero esto de ser ratafírico ya es ir demasiado lejos Nadie ¿Quieres que llame al psiquiatra del palacio? Suficiente, me ofrende tu desconfianza, soy tu marido y merezco respeto Hablemos de otra cosa Sabes que acabas de confesar, ¿no? Estás loca Ajá, me engañará otra, querido, ni tú mismo te la crees No me duele por él, me duele por mi ego O sea, mínimo, si me va a engañar que se escoja a alguien, es algo que no Estúpido, mi reputación Sí, sí, este pescado está bien muerto Me recuerda a su viejo en la cama ¿Cómo puedo vengarme de este estúpido? Suelta chismes, su majestad Confesó al desgraciado Dijo que la mugrosa esa cayó en una de sus trampas con queso, se fracturó la decencia y tuvo una hemorragia neuronal y por eso la trajo aquí para cuidarle ¿Qué? Se hizo el indignado, que es mi marido y merece respeto, dice Ah, chinga, ahora el enojado e indignado es él, ¿cómo? Dijo que no era un narrate, que no preguntara más al respecto Es un infiel Exactamente, su actitud confirma todo ¡Maldito! Tiene un cuchillo para cortársela Claro, hay una daga en la mesa de allí ¡Laura! Ya la encontré Ah, en el cajón de abajo hay un microscopio, llévalo para que se la encuentres Su majestad, no podemos hacer eso Tienes razón, entonces forjaré un harén, traeré cinco hombres para empezar Su majestad, ese es otro webtoon ¡Laura! Laura, suficiente, mejor me voy a poner trampas para rato, no quiero cruzarme con esa pulgosa Mi madre una vez me dijo que los hombres eran perros, no te cambian por una mejor, sino por una más fácil También me dijo que jamás se curan, solo descansan Yo y Lusa no quise creerle, entonces fui a preguntarle a mi hermano Le dije si Sobiesho tendría cura Me dijo que sí, tendría cura, taud, misa y velorio si me engañaba No esté triste, su majestad ¿Qué? Bueno, a mí nadie me está poniendo el cuerno, para cornearme primero tendría que tenerme Es mejor que el tontesio se haya buscado atrás, sus diez segundos de pasión anual ya me tenían harta Será muy emperador de oriente, pero no de mi corazón Mi querida emperatriz, es normal que se sientan devastadas, son parejas desde niños ¿Quieres decir que si me busco otro hombre, ¿se sentiría devastado? Probablemente Esta es una gran idea para la venganza La condesa Lisa tiene razón Él vivirá su vida, yo la mía Yo la sigo con la corona, no me la compraron, bitch ¿Has escuchado que la esclava esa se da sus cerrones con el emperador? Sí, hasta le lleva comida el mismo Estas vagas no dejan leer en paz, solo se dedican a chismear Iré a despedirlas ¿Qué? No, Lady Rata no Hola